Mi nombre es Ayelen Carrizo y soy licenciada en Historia con orientación a Arqueología. Un licenciado en Historia con orientación a Arqueología es un profesional preparado teórica y metodológicamente para abordar diferentes problemáticas que hacen en la historia. Puede desempeñarse tanto como investigador o como docente a nivel superior y universitario, trabajando también en museos, en diferentes instituciones gubernamentales como oficinas de patrimonio, de cultura, en institutos de investigación, también puede formar parte de equipos de investigación interdisciplinarios, etc. Es una carrera que dura cuatro años, en donde los primeros tres años vemos materia netamente de la disciplina histórica, tales como Historia Antigua, Historia Moderna, Historia de Asia y África, Historia Argentina, Historia de la Rioja. Y el último año vemos las materias referentes a la orientación, que en este caso es Arqueología, tales como Arqueología del Viejo Mundo, Arqueología de Argentina, Arqueología de América. Y nos va a poner los conocimientos que vemos en las teorías. Lo que más me apasiona es la posibilidad que nos da de conocer otras culturas, otras realidades en tiempos y espacios diferentes, y que nos hace pensar críticamente la realidad que vivimos hoy. Si tenés curiosidad por conocer diferentes temas en profundidad, si te interesa saber sobre tus orígenes, no es para vos si te cuesta centrarte a leer demasiado. Es una carrera que te requiere de muchas horas de lectura. No es para vos si te gusta la practicidad y si te gusta lo rápido. Elegí estudiar esta carrera ya que tenía un interés por conocer más sobre los orígenes de Vinchina, que es el pueblo donde soy. Y esta universidad y esta carrera me ofrecían las herramientas necesarias para llevar a cabo eso. ¡Suscríbete al canal!